Mirando desde aquí, cuantas parejas vi enamorados pasear y había un amo en torno a ellos, era una luz tan celestial Sabía bien que no, lo sentiría yo, no es para mí, no debo amar En esta cara no puede haber, ni un poco de luz celestial Y de repente un ángel me sonrió, sin miedo en la mejilla me besó Y sueño que quizás le importó un poco más y cantan mis campanas hoy Mi campanario es de cristal, brillante de luz celestial ¡Gracias!